El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la masa de aire frío que impulsó al frente número 38 prevalecerá en el Golfo de México y ocasionará viento de componente norte, con rachas fuertes sobre la península de Yucatán, así como rachas muy fuertes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, en tanto que originará viento de componente sur, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dicha masa modificará sus características térmicas en el transcurso de este día y dejará de generar efectos en el territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en interacción con la entrada de humedad del Mar Caribe y el Océano Pacífico, propiciará lluvias y chubascos en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Finalmente, prevalecerá ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte del país. Sin embargo, durante la madrugada y noche el ambiente seguirá siendo frío, en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas de las regiones mencionadas.